Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave eh, háblame en el tubo suave que te lo que tú quieras, báilame en el tubo en el strip club quiero pizarro otro yo me pongo loco cuando tú me muevo el culo mi nombre es Nicolai y ella grita Maduro Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes fichar Yo sé que te va a gustar, tú te pones de espaldas de tu papi si quieres vaciar